Hola, saludos a todos. En este video les voy a mostrar el Superstar WS-158FB4. Es un radio de 10 metros que se puede convertir a 11 metros, incluso llega hasta los 12 metros en 24 MHz. Tiene una potencia de 400W, incluso puede llegar a 450 y un poquito en algunos rangos hasta 470. La potencia de AM normalmente la manejan entre 100 y 150W de portadora, pero yo recomiendo dejarla en 70, 50, 70 nada más, para no sobrecalentar el amplificador. Normalmente este radio, el micrófono original, yo no lo recomiendo. Tienen que instalarle otro micrófono, ya sea un Turner, una Static, ya sea amplificado, normal, pero pónganle otro. El original, la verdad, se oye muy mal. El frecuencímetro es de 6 dígitos. Yo lo he mantenido en 5, nada más. He eliminado el último dígito, pero ahorita les voy a explicar por qué. He modificado el clarificador. El fino y el cursor van a funcionar para RX y TX. Otra cosa, estos radios tienen una recepción demasiado fuerte. Y así vienen desde fábrica. Normalmente, si tú prendes el filtro DNV, no te va a funcionar bien. No te va a eliminar adecuadamente el ruido. Hay que alinear la recepción en todo el ancho de banda, desde 24 a 29, para que sea esta recepción lo más plana posible y el filtro DNV haga su trabajo de eliminar el ruido. Si no, los decibeles se te van a ir a 9 a 9 más 10 y eliminar un ruido de ahí es imposible. Porque es demasiada ganancia. Hay que disminuirla. La transmisión en este radio la tuve que modificar para que sea plana desde los 24 a los 29. No se comportaba así. Te ibas a 24. Voy a hablar de 0 a 400 watts. Te ibas a 24 megahertz. Te mandaba 200 watts. Te ibas a 27, te mandaba 400. Te ibas a 29, te mandaba 150. Encuentro sea algo, se puede decir un desastre en la calibración o tratar de calibrar el radio. Tuve que modificar la parte de la salida, donde es la preamplificación, para mantener esta potencia lo más plana posible. Y ahora te ibas a 24, te pueden mandar los 400. Te ibas a 27, se mantienen los 400. Te ibas a 29, es 6.55. Te ibas a mantener 3.80, que es lo que recuerdo haber hecho la lectura. Ahí a lo mejor no llegó a los 400, pero está bastante bien así. Normalmente no andamos en la 29, 6.55. Andamos 26 a 28. De vez en cuando nos podemos dar una vuelta por aquellas frecuencias, si tienen algún túner de antena. Si no, no se muevan tan abajo ni tan arriba. Si la antena la tienen calibrada nada más en 11, en 27. Entonces, otro de los problemas de este radio. Quiero que vean el frecuencímetro. Es que le dejé 5 dígitos. No quiero que se vea el último. ¿Por qué? Porque aparte de fábrica, los frecuencímetros que están saliendo, ya sean de Ranger, Superstar, RCI, Galaxy y otras marcas, que traen este tipo de frecuencímetro, que son de lectura en tiempo real. Es que vamos a suponer que alineaste el radio lo más perfecto posible. Que todas las frecuencias en este momento están en el mero surco de la calibración. Calibras el frecuencímetro y aunque cambies de canal y si esté bien calibrado, se va a brincar un 1 o se va a ir a un 9, el último dígito. Siempre pasa eso. Casi en todos los radios. Entonces los usuarios se confunden. Ah, estoy movido. Estás en la 27.455 y te aparece un 1 al último. No, estás centrado, pero te aparece un 1. ¿Qué hacen? Empiezan a mover el clarificador, lo bajan a cero, pero en realidad te moviste de frecuencia para estar fuera del surco. Eso es algo malo en este tipo de frecuencímetros. No son de alta resolución, ni estabilidad, ni te garantiza que estás en el surco. Eso es para que tengan la idea. Olvídense de que este frecuencímetro es para que estés en el surco y no estarle diciendo a los demás, es que yo estoy en la frecuencia. No. Yo los llamo todos los radios de CV 10 metros. Yo los llamo radios compromiso. ¿Qué es un compromiso? Que no son de alta estabilidad, les puede afectar la temperatura. Si un día se viene un frillazo, si un día hace demasiado calor, ya está muy caliente el disipador, se te va a desplazar un poquito, ya sea hacia arriba o hacia abajo, eso va a ser normal en todo radio de CV. Al menos que tengas un multibandas con oscilador de alta estabilidad, no importa si hace frío o calor, siempre estás en el centro de la frecuencia. Eso lo digo como un dato. Para que tengan el conocimiento de que ningún radio de CV va a ser estable en frecuencia. Por eso es que tienen un clarificador, vas a estar desplazando a veces un poco para sintonizarte con la otra persona. El problema viene en grupos. Cuando están hablando 10 personas, todos se tienen que estabilizar para transmitir todos por igual. Si no, luego estás moviendo con la persona 1 el clarificador a la izquierda y con la 2 a la derecha. Es un descontrol. Por eso todos deben de tener el clarificador RX, TX. Muchos me dicen, es que solamente debe ser el clarificador para recepción. Sí está en cierta forma así, pero en una conversación grupal no funciona. Entonces tienen que moverse todos, todos se sintonizan por igual. No importa si estás un poco a la derecha o a la izquierda, pero todos se sintonizan. Y no tienen que estar moviendo los clarificadores. Entonces este radio lo he hecho RX, TX en el clarificador. Y otro de los problemas de este tipo de radios, no exclusivamente el Superstar, puede ser el Ranger Galaxy. Es que últimamente están saliendo con los filtros mecánicos que la USB o la USB, una de las dos, es más aguda y la otra más grave en tono de audio. Tanto en recepción como al transmitir tu modulación. Te van a decir, oye, en USB te escucho más grave, la voz más normal. Y cuando nos vamos a LSB, oye, te escucho la voz muy delgada, muy chillona. Ese es un problema de la electrónica del radio. Entonces ya lo corregí. Hice la alineación para beneficiar la USB y la LSB que se escuchen lo más posible. O lo más, como puedo decir, parecido posible. El audio de L, LSB y USB. Pero al hacer esa modificación o ese desplazamiento de frecuencias para que se escuchen casi igual, resulta que los frecuencímetros, la lectura, o donde toman la señal, ya traen una matemática interna del frecuencímetro donde tiene que ser la frecuencia de fábrica. Entonces, si yo igualo los tonos de USB y LSB, el último dígito se va a estar moviendo y te va a echar mentiras que estás entrado. Entonces por eso lo he eliminado. Lo que va a uno depender de que esté alineado el radio o no, va a ser esto. De izquierda a derecha el cursor tiene un surco. Entonces de izquierda a derecha lo atoramos y el del medio debe tener la misma línea. Ahí ya sabes tú que vas a estar en el centro. Y aquí este frecuencímetro te va a servir para indicarte en qué frecuencia estás, no si estás alineado, nada más es para saber en qué frecuencia te encuentras. Esa es la función de estos frecuencímetros. No es para decirte exactamente si estás en el surco, no. Porque ningún radio USB, aunque tenga frecuencímetro, te lo va a dar. Por eso he eliminado el último dígito, porque si no va a confundir. Yo nada más me interesa que el usuario sepa en qué frecuencia se encuentra. 24.265 frecuencia mínima en el canal 1. Le voy a dar al 40 y nos vamos a ir al rango más alto. 29.655, ese es el rango más alto. Les voy a mostrar el amplificador, cómo se compone. Ok, aquí podemos apreciar el amplificador. Mezclador es de cuatro transistores marca DEI Delta Eco India. No traen la numeración, ahora lo sacan así, color negro, los pintan con plumón, no sé con qué, pero no puedes ver los números. 3 subfiltro pasa bajos, una etapa de amplificación, otra etapa de amplificación, el mezclador de entrada para mandar a las dos etapas, las dos salidas llegan a este mezclador, sale, pasa por el pasa bajos, relevador, sale la potencia. Ese es el amplificador. Y por este lado podemos ver tres MOSFETs que se encuentran en la etapa de salida del radio, que son los que excitan toda esta etapa. Ahora voy a hacer la demostración del poder de salida, pero antes de hacerlo se me pasó mencionarles en el amplificador que originalmente se mormaba. AM, no tanto, pero la banda lateral no se entendía de plano nada. Se escuchaba ronco o como rasposo. Es un defecto de fábrica o mal diseñado. O calibrado de fábrica este equipo y suceden todos los radios de CV que traen amplificador o de 10 metros. El que lo compre es nuevo, no quiere decir que viene excelente. Este radio es nuevo, está nuevecito. Y como quiera trae sus detalles. Entonces modifique parte del amplificador para que sea más claro la modulación. No me voy a atrever a decir que se aclaró al 100%, pero sí se aclara un 90%. Es bastante entendible ya. Ya no se escucha el mormeo feo ni nada, lo mormado, perdón. Ya no se escucha feo ni ya no, ahora sí se entiende. Hay que modificar esa parte. Pues voy a hacer una prueba de transmisión 24265 que es la frecuencia más baja. Voy a subir el poder. Lo voy a probar primero en AM. Y voy a poner la escala máxima en el medidor que tengo en la parte de arriba. Normalmente va a tener un aportador entre 50 y 70 watts. Y al modular debe andar en los 300, 350, incluso en algunas áreas hasta 400. Bueno, perdón, 380 puede llegar. Voy a subir la modulación. Bueno, 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 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, en 24265 llegó a 300 watts de pico y tiene 40 watts de portadora. Yo les recomiendo no darle mucha potencia a la portadora. No lleva mensaje y solamente te va a hacer que se caliente el disipador del radio. Voy a cambiar la banda lateral. A ver cuánta potencia emite aquí. Bueno, bueno, bueno. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Está emitiendo 380 watts en la 24265. Ahora me voy a ir a la más alta. 29655. Voy a probar primero en la AM. Bueno, bueno, bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 280 watts en AM al modular y tiene aproximadamente entre 30 y 35 de portadora. Es una frecuencia. Estamos hablando de la más baja y la más alta, que normalmente no andamos ahí. Voy a poner USB. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos. Marca 300 watts. En la frecuencia más alta. Ahora me voy a ir a una frecuencia más central. Que es donde normalmente lo utilizamos Vamos a suponer Que andamos en la 455, 435 Bueno, bueno, bueno Aquí va Bueno, primero les voy a mostrar la M 27, 435 1, 2, 3, 4 1, 2 50 watts de portadora Y 380 watts al modular en AM Voy a poner la USB Bueno, bueno, bueno 1, 2, 3, 4 1, 2 Arriba de 400 watts En banda lateral Nos vamos a ir a las normales El canal 5, 27, 0, 15 Va a ser muy parecido al rango anterior Ok, aquí se escuchó Porque tengo un radio que estaba monitoreando Ahorita les voy a mostrar el audio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2 Igual 380 Voy a cambiar a banda lateral 1, 2, 3, 4 Y por último Me voy a ir A la 26, 5, 85 Que es muy utilizada últimamente O desde no sé cuántos años Vamos a ponerle AM Aquí no hablan en banda lateral Bueno, bueno, bueno 1, 2, 3, 4 1, 2 3, 50 3, 70 Aproximadamente Es lo que está levantando aquí Y si dices Bueno, sé que en la 555 Salen algunos de República Dominicana O no Creo que es en Puerto Rico O algo así Bueno, 1, 2, 3, 4 1, 2 Como 4, 20 Aproximadamente Entonces cumple su función Tiene potencia Me voy a la 27 7 0, 15 Para Mostrar un poquito Del audio Así le voy a subir al otro Bueno, bueno Ok Voy a poner la AM Bueno, bueno 1, 2, 3, 4 Voy a poner el eco 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Para los amantes del eco Tienen una desventaja Porque solamente lo encienden Y lo apagan Y no tiene controles de eco Los tiene adentro del radio Entonces tienen que ajustarlo A como les gusta Y no pueden manipular Al menos que lo lleven A modificar con alguien Y le pongan los botones Por atrás No por los lados Para no agujerar No perforar Perdón No perforar las tapas Entonces Mandarían unos potenciómetros Atrás Y otra cosa En la carretera Yo me imagino Que la iluminación Esta que tienen De color azul De hecho No tiene Ningún botón Para disminuir La intensidad De la iluminación Eso se parece A un video Que puse De un Creo que era un Ranger O Texas Ranger Cromado Que lo modifique Con la iluminación Pero es una desventaja Los va a encandilar Entonces tendrían que ponerlo Por un lado O atrás Pero de frente No me lo imagino De noche Como les va a usar Todo el rostro Entonces este es el funcionamiento Del radio Su potencia Ahorita no muestro Como recibe Porque en realidad Ahorita no hay nada De condiciones Y ya es de noche Pero si recibe Muy bien Puedo Ahorita me voy a fijar A lo mejor igual Se escucha Algo por ahí Bueno ya le puse La antena No hay condiciones Pueden notar La diferencia AM Pongo el filtro NB Ahí quita el filtro Y como baja Todo el ruido Es así como Debe de quedar Ajustado Voy a bajar A ver si Se escucha algo No hay nada Vamos a poner El AM Local no hay nada Así se debe Escuchar claro Sin nada De ruidos Nada de decibeles Hasta el fondo Debe ser Nivelado Entonces es todo Espero les haya gustado El video El trabajo Que le ha realizado El radio Aunque ya no tiene Un dígito Pero yo prefiero Tener el audio En la USB Y la LSB Que se escuchen Adecuadamente A tener un dígito Aquí De adorno A que la LSB Se escuche Chillón Y la USB Se escuche Grave Pues prefiero Que se escuchen Por igual Y quitar Este número Que se descalibraba Por tener que calibrar El audio De estos dos Es preferible Tenerlo así Hasta la próxima Tenerlo así